Bien jóvenes, entonces sigamos a la clase. Ya hemos hablado de la clase pasada acerca de América del Norte, pero específicamente ahora no estamos concentrando en lo que son sus ríos. Sabemos que el río más grande de América del Norte ustedes apuntaron, Mississippi, seguido del Missouri, y el tercero Yukon, pero estamos hablando específicamente de los ríos más importantes. Ya hemos hablado del Mississippi, donde desemboca el Mississippi, ¿no? Voy a poner aquí, ahí está, Mississippi. Pregunta, Yomara, ¿dónde desemboca el Mississippi? A ver, Dayana, ¿dónde desemboca el Mississippi? El río Mississippi, el río más grande de América del Norte. No solamente más largo, sino también, sobre todo, en tamaño, ancho, ¿no? Y yo... Grande, más extensivo. Y se enfoca en el Golfo de México. Así es, en el Golfo de México, que como su mismo nombre lo dice, ¿no? Queda en México. ¿De acuerdo? Dayana, estás con tu... Aguillo prendido, ¿ya? Apagado. Bien. Bien, chicos. Entonces, recuerden, Mississippi, Golfo de México, ¿ya? Y los ríos más importantes, es uno de los ríos más importantes del mundo. ¿Dónde desemboca, Hans? El río Colorado. ¿Dónde desemboca el río Colorado? ¿Dónde queda extensivamente el Golfo de California? ¿Con quién limita? México. No, México. Con el Golfo también de México, ya. Muy bien. Atención, Hans. Bien. Missouri. Ya. Missouri. Missouri es el río más largo del norte, ¿ya? Ya dijimos, ¿no? Dónde desemboca el Missouri, en el Mississippi, y nacen las montañas rocayosas, las rocosas, y es la confluencia. Se unen tres ríos. ¿Cuáles son esos tres ríos? Jefferson, Madison y Gayatin. Gayatin, perdón. ¿Ya? Esos tres ríos se unen, ¿ya? Supongamos que eso sea, ¿no? Se unen. Y van a formar el río Missouri, ¿no? Que es este de aquí el que vemos. El río Missouri. Hay una confluencia y se unen los ríos. Se unen. Y esos ríos que se unen forman, ¿qué? Un solo cauce. Otro río nuevo. Y eso es una confluencia. En el caso de Missouri. ¿Ya? El río grande. Ya. A ver, Missouri, ¿dónde desemboca? A ver. Aquí no dice dónde desemboca, ¿no? Pero el río Missouri, ¿ya? El río Missouri también desemboca en el Golfo de México. ¿De acuerdo? Entonces, puede venir, ¿no? Ahí en el test, ¿no? En el desafío que se le va a aplicar. El río Missouri también desemboca en el Golfo de México. Río grande. Conocido también como río Bravo. ¿Ya? Así es. El río grande lo puedes encontrar en el mapa como río Bravo también, ¿ya? Es uno de los mayores ríos de América del Norte y nace también en las montañas de San Juan de Colorado. ¿No? Y desembocan en el Golfo de México. Así es. El río grande. Que colina como el Golfo. Ah, bueno, este es Golfo de México, así que está bien. Ya, muy bien. Luego tenemos otros ríos importantes que es San Lorenzo, Yukon y Mackenzie. ¿Ya? El río San Lorenzo. Bueno, vamos a poner aquí. Ya. El río San Lorenzo. Nace en el lago Ontario en Nueva York y desemboca en el Golfo de San Lorenzo. ¿De acuerdo? Ya ustedes hemos estudiado la semana pasada el Golfo de San Lorenzo, ¿no? Que tiene que ver o limita con Canadá. Bien. Tras un recorrido de 1058 kilómetros. Ese es el San Lorenzo. ¿De acuerdo? Aquí está San Lorenzo. Ahí está San Lorenzo. El primero. ¿No? Qué hermoso. Luego tenemos el río Yukon, que es un río del noroeste de Norteamérica, que discurre por los Estados Unidos y Canadá. Nace en las montañas rocosas y desemboca en el mar de Bering. Y tiene una longitud de 1185 kilómetros. Y aquí está Yukon. Ahí está Yukon. Bien. Luego tenemos el río Mackenzie. Es el río, el río nace en el gran lago del Eslabo. Ahorita le voy a decir que es el gran lago. De los territorios del noreste influye hacia el norte hasta desembocar forman un delta. En el mar de Boutford, en el océano glacial Ártico. Quiere decir que el río Mackenzie, donde desemboca, en el Ártico. ¿De acuerdo? Donde desemboca el río Mackenzie, en el Ártico. O sea, hacia arriba, hacia el norte. ¿De acuerdo? Bien. Es el río Mackenzie nace en el gran lago. Ya, en el gran lago. Bien. Sabemos, pues, que en América del Norte está constituido por lagos importantes. Y lagos grandes, ¿eh? Que son muy importantes. A quien se le llaman los grandes lagos. Y por quién están constituidos los grandes lagos, ¿ya? Los grandes lagos, pues, están constituidos por Erie, por Urón, por Michigan, por Ontario y por el lago superior. Esos son los grandes lagos que tiene América del Norte. ¿De acuerdo? Bien. Apunten, entonces. Lagos grandes o grandes lagos de América del Norte. Apuntemos. Grandes lagos de América del Norte. Aquí está Mackenzie, ¿ve? Ahí está. Hoy es un lago súper grande, ¿no? Lagos Mackenzie. Ese es. Bien. Apuntemos. Grandes lagos. Los grandes lagos están constituidos por Erie, Urón, con H, Erie, Urón, con H, Michigan, Michigan, Ontario y superior, lago superior. ¿Y a dónde se encuentran estos lagos? Pues, lógicamente, en América del Norte, entre Canadá y Estados Unidos. Michigan, Michigan. Ya. Ontario y superior. Entre Canadá y Estados Unidos. Entre Canadá y Estados Unidos. ¿Ya? Listo. Para empezar, entonces, con el desafío diario. Ríos que desembocan en el Pacífico. Conclusión. Vamos a poner ahí. Conclusión en sus apuntes. Ríos de Norteamérica que desembocan en el Pacífico. ¿Ya? Ríos. Vamos a ponerlo más importante, ¿ya? Ríos de Norteamérica que desembocan en el Pacífico. ¿Ya? ¿Cuáles son los ríos de Norteamérica que desembocan en el Pacífico? Conclusión. Yukon. Colorado. Yukon. Colorado. Columbia. Columbia. ¿Ya? ¿Ya? Etcétera. Bien. Yukon. Colorado. Columbia. Ahora, apunten los ríos que desembocan en el Ártico, hacia el Norte. Ártico. ¿Ya? Hacia el Ártico. Los ríos de Norteamérica que desembocan hacia el Ártico. Así es. En el Pacífico, ¿cuáles son? En el Pacífico. Yukon, Colorado y Columbia. Parte, ¿ah? Bien. Porque también sabemos que el Yukon también desemboca en el Ártico, parte del Yukon. Así es. Colorado y... Río Ártico. Perdón, este... Columbia. Ya. En el Ártico. Columbia. Bien. En el Ártico. En el Ártico. También quien desemboca Yukon, ¿no? Parte del Yukon también. Y se vio a Columbia, ¿de qué era? Mis. Pacífico. Pacífico. Sí. Ártico. Ahora el Ártico. Los ríos que desembocan en el Ártico. Mackenzie. Ya. Aquí está. Mackenzie. Ya. Río Brak. Brak. Etcétera. ¿Ya? ¿Ya? ¿Bizzi o Brak? Sí, Brak. Que queda también en Norteamérica, ¿no? Entre Canadá y Estados Unidos. Bien. Luego tenemos los que desembocan en el Golfo. Que ya también está ahí en su diapositiva. ¿Ya? Colorado. ¿Qué? Golfo de México. Colorado. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mississippi, ¿no? Mississippi. Ajá. Colorado. Mississippi. Mississippi, perdón. Ahí está Colorado. Mississippi. Mississippi. Suri, también, que no está aquí, pero desemboca en el Golfo de México. Y Río Grande, que también está aquí. Conclusión, ¿ya? Ahí está. Listo. Bien. En el Atlántico. Los que desembocan en el Atlántico. Los que desembocan en el Atlántico. Sabemos que el Mississippi desemboca en el Golfo de México, ¿no? Así es. Aquí está el Golfo. ¿Y dónde queda en qué? O sea, no queda el Golfo de México. En el Atlántico, ¿no? Muy bien. Entonces, los que desembocan en el Atlántico también es el Mississippi, pues. Porque sabemos que el Golfo queda, o es parte del Atlántico. El Golfo de México. ¿Ya? Bien. Entonces, Atlántico, Mississippi, San Lorenzo. Mississippi, San Lorenzo. Bravo, Mississippi, San Lorenzo. Bravo, etc. Bueno, está Hucho, ya está, no son ríos ya que no son muy conocidos. Usumacita, etc. Ya, vamos a acercar a su compañera. Muy bien. Bien, chicos. Hasta ahí. ¿Ya? Hay bastantes ríos, ¿no? Que desembocan en el Atlántico. Bien. Regular, se podría decir. Y luego tenemos los grandes lagos, que ya les dije quiénes son los que constituyen los grandes lagos. Que son Erie, Urón, Michiba, Ontario y Lagos Superior. Todo eso se encuentra entre Canadá y Estados Unidos. Ahora sí, para no dejarles tarea, chicos, para no dejarles tarea, solamente hemos hablado de los ríos más importantes, nada más. Es lo que nos pide el libro también, el sílabo. Y he podido extender un poquito más, ¿no? Acerca de por qué nosotros somos, ¿no? A veces dicen América Latina, ¿no? Se estamos refiriendo, cuando hablan de América Latina, solamente se están refiriendo aquí a América del Sur, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Ese es un poquito de cultura general. ¿Por qué a América Latina le llaman, o a América del Sur le llaman América Latina? ¿Por qué? América Latina no es todo América, América del Norte, Centro y Sur, no. América Latina solo es América del Sur, ¿ya? ¿Por qué? Porque hablamos español, porque hablamos, bueno, en el caso de Brasil, portugués, y porque se habla también francés. ¿Y todos ellos son derivados de quién? De latín. Son idiomas derivados de latín. ¿Ya? Por eso es América Latina. ¿Por qué América del Norte se le llama América Anglo-Sajona? A ver, dime, Johnny. ¿Por qué se le llama América... anglo-sajona? ¿Por qué? Por el inglés. Ajá, muy bien, porque fueron nominación inglesa, ¿no? Ahí, pues, por eso ellos hablan en inglés, ¿no? Fueron nominados por los ingleses, ¿no? Muy bien, dicen en el chat. Ah, muy bien, entonces ya sabemos por qué América del Norte, la mayoría hablan inglés, ¿no? Menos México, porque México, pues, no fue dominado por ingleses, sino por españoles, ¿no? El famoso Hernán Cortés. Bien. Bien, chicos. Entonces, hasta ahí vamos a hacer nuestro... Ya con los apuntes que les va a ayudar también, que les he hecho apuntar. Ustedes van a hacer lo que, ¿no? Aquí está el mapa de los... Para mañana, ¿ya les tenemos que presentar el álbum? Para mañana, solo junio nada más, ¿ah? Julio todavía no. Para mañana, el álbum, pero solo con junio. ¿Qué álbum? Mañana solo junio. Solo junio. Las fechas calendarias de junio. Sí, solo junio, nada más. Lo que es enero, febrero, marzo... Pero con el álbum. Abril, mayo. Sí. Pero con el álbum. Sí, sí. Todavía no hacen enero, todavía eso es al final. Van completando ya como puedan. Pero solamente mañana junio, nada más. ¿Ya? Es que álbum. Sí. Bien, empecemos entonces. Ahí están las preguntas. Mísela, ponen un pequeño concepto acá. Sí, pequeño. Pequeñito, nada más. Como tipo figuritas. Para eso es un álbum. Bien, chicos. Ahí empecemos entonces para que vayan. 10 y 55 termina la clase. Vayan mandando sus respuestas. ¿Ya? En geografía no va a haber tarea. Para que puedan hacer historia. Empezamos. Según el mapa. Ya yo les dicté. Ayúdense con sus apuntes. A ver quién es el primero. Está fácil, ¿no? Mís, una pregunta. ¿Se tiene que mandar las respuestas todas o se puede mandar una por una? No, todas juntas. Ahí. Es un privado. A ver, busquen con los apuntes que les he hecho hacer. La una está fácil, ¿ah? Todos están fáciles. Cuando hablo de costas occidentales. Occidente se refiere al este o se refiere al oeste. Fácil ahí, ¿ah? Ya. Ustedes saben qué océano está al este y qué océano está al oeste. Está súper fácil. Ya, ya mandó uno. A ver. Robi, no mandes así. Manda todo junto, ¿ya? Presionó. Rápido. Solamente mándame claves. Fanos. 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 Así es, hijo, sí. Ya mandó Fabio Montero sus respuestas en privado. Por eso le dije apunte. Listo, ok. Muy bien, Fabio. Bien, se lo envíe. Ya, ya, ya. Llamando a Sofía. Michelle le envíe a ella también. Ya, dos. Llamando a Rodrigo. Lean bien, ¿ah? Lean bien. No marquen por marcar rápido. Por eso le dije apunte. Le mandó a Rubí también. Leslie. Todavía 10 y 55 recién pueden salir, ¿ya? A ver. A ver si terminamos. Antes le doy la respuesta, ¿ya? Bien, ahora Padre. Sí, Omara. Sí, Omara. Ya. Milagros. Milagros. Bien. Itzen. Perdón. Itzen. Diego también llamando Diego Barbas. Cosío también llamando. Cosío llamando. Angelina también llamando. A ver. Angelina. ¿Dónde está? Angelina. Aquí está. Ya está. Angelina. Nicole. También llamando. Nicole. Yomara también llamando. ¿Dónde? Matías desde acá, ¿no? Ay, Matías. Yomara también llamando. ¿Dónde está? Bien. Vale. Yo le dije que apunte. ¿Podría ver? Ya. Ahora sí. Ahora Fabiana. Ya. Ya. Fabiana, ¿no has mandado a la 4? Sí, mi hijo, hay faltado a la 4. Ahí se la mando. Ya. Todo junto, dije. Bueno, ya. A ver, Fabiana. Ya, ok. No, mi, sino que se había mandado solo, sino que quería ponerlo por abajo. No, sí, ya no te preocupes. Ya llegó, ya no te preocupes. Ahí está Kiara. Anaya. Yo lo prometo, podría ir tomando lista. ¡Habá! Ya. Ah, eh. ¿Cómo dices? Perdón. De. Mientras voy a ir tomando lista. Ya. Porque así se puede. Ya. Mijael, ya mandó. Ya, ven, manda tu respuesta. Bien, no hay más para mandar las respuestas. Faltan, ¿no? Un ratito, ¿no? No. Pero si la respuesta está en los apuntes que les he dado. Es no... No apuntaron, ¿eh? No se expresa muy bien. Algunas preguntas que han sido... No, sí tiene que interpretarla, no más. O sea, que se ven y se pregunten. Por eso le digo, presten atención y tomen los apuntes. Johnny. Ya está. Lo voy a tomando lista que sea el mismo, que se va a demorar así de marcado. Ya. ¿Hans? Ya está. Mijael, ya le mandé. Ya. Mijael, ya le mandé. 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 Ya está. Yomira también. A ver, Yomira, sus claves. Ya. Ya, listo. Danitza también. A ver, vamos a ver su clave de la Anitza. Wilder también. Ya se acaba el tiempo. A ver, su clave de Wilder. María Belén. Sí, María Belén ya mandó. Sí, María Belén ya mandó. Sí, María Belén ya mandó su nombre y no mandó la respuesta. Ahí está María Larico. María Larico. Sí, tenemos las cuatro. A ver, espera, totalito voy a ver ya. Estoy con María Larico. Ya, a ver, Ángela, ¿mandaste las cuatro? Sí, sí, la mandé antes. Vamos a buscar. No está. Mira, Ángela, tú has mandado, Ángela Soto Gómez dice, privado. Y después, mis, mis, yo no soy Ángela Soto Gómez. No, no, no. Ah, no, pero yo estoy hablando de, no, sí, está bien. María Larico, ya está. Yo estoy hablando de Alejandra Soto Gómez. No, me has mandado su nombre, pero no has mandado su... Ah, ya, ahora sí, claro, ya. Sí, sí le he mandado. Ya, a ver, ¿quién es tu honorita? María Larico, ya está. Sí, yo sí le he mandado, mis. ¿Quién eres tu hija? Alejandra Soto. Revise bien. Sí, pues, ya recién ha llegado, recién ha llegado ahorita. Primero habías mandado tu nombre, don Maza. Ya, listo. Ya está. Jimena Valareso. Valareso. Está bien. ¿Quién más falta? ¿Todos ya están? ¿Quién falta? Manden de una vez. Bien. Ya no falta nadie, entonces. Calderón, Cristian. Calderón, Cristian, falta uno. Falta la cuatro. Calderón, Cristian, falta la número cuatro. ¿Ves? Por eso le dije, hagan sus apuntes. Aquí hizo sus apuntes rapidito, nomás ya lo hizo. Llámanlo también, sí, llámanlo. Bien, nadie más, para cerrar de una vez y dar las respuestas. Los que no me han dado tienen 08, ¿eh? Sí, ya le mandé. ¿Apellido? Calderón. Calderón, ¿qué? Hernández. Dayana. A ver. Sí. Yaren, Sofía, Rodrigo, Camila. No, no, no. Vamos, no, tampoco es. Mija él. Rubí, Leslie, Valerie, Milagro, Cicel, Angelina, Nicole, Yomara, Fabiana, Kiara, Nayami. No, no te tengo. No te tengo. ¿Ya mandaste ese? A ver, Matías. Ahorita te voy a buscar, ¿ya? Matías Saavedra. Calderón, ¿te falta la pregunta número 4? Matías. No, Mija, se lo envió todo, se lo ha vuelto a enviar. Camila Rivas. Solo más dame la pregunta 4 nomás, este, Calderón. Bien. Ya. Me dices, este, Dayana, Calderón, ¿qué has mandado? No, no estás acá. Mis, los que ya han enviado, ¿se pueden retirar? 10 y 55 pueden ir retirándose ya. Si es una 10 y 55, me avisan, me voy a retirar y ella se retira. Dayana, ¿no estás aquí, hija? Sí, dice que ya son 10 y 56. Manda nuevamente. Sí, mis ya son 10 y 56. Por eso, por eso, pero tienen que avisarnos, se pueden ir nomás, ¿ya? Sí, ya me puedo ir retirando. Ya, ok, ya se pueden ir retirando, lo que deseen. Ya te lo puedo ir retirando, ¿me? Sí, ya estoy retirando, ok. Kiara, los que no han mandado, por favor, manden de una vez, los demás ya pueden ir retirándose. Hasta mañana, mis. Hasta mañana. Ya está Kiara, también puede ir retirándose. Dayana, ahora sí, ya, ahora sí, recién ha llegado, Dayana. Ya Dayana, ahora sí puedes ir retirándose. Calderón, la 4. Ya Camila Rivas, hasta mañana. A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes faltan? Chao, milagros. ¿Quiénes faltan? Chao, mis. Chao. ¿Te llevas y entregaste? Hasta mañana, profesora. Hasta mañana, chicos, haga bonito su álbum, ¿eh? Chao. Chao. Gracias, gracias. Gracias. Ok, Anelina. Ya, ¿quiénes faltan? A ver. A ver, Fabiana, ¿ya mandaste, hija? Fabiana, ¿tú ya mandaste? Mis, los que ya enviaron pueden ir saliendo. Sí, ya pueden ir saliendo. Yo, mira, ¿mandaste, hija? No, no, no. Sin niego, ¿mandaste? ¿No has mandado aún? Nicole Vargas, ¿aún no has mandado? Yo se mandé a mí. Nicole Vargas, ¿mandaste? Sí. A ver. Ah, sí, puedes ir retirándote de la sala, Nicole. Sí, yo también me llaman de... Vargas, Peña. A ver. Vargas, Peña. Mira, está Fabio, Laren, Sofía, Rodrigo, Camila. Está Rubí, Leslie, Valery, Giomara, Milagros, Itzel Vargas, Diego Vargas. Ya, ahí está Diego Vargas. ¿Ya? Y yo también le entregué, puedo salir. Sí, Jonmi sí le entregó. Sí, sí le entregaste, Jonmi. Está Cosío, Angelina, Yomara, Fabiana, Kiara, Anaya, Mijael, John, Mijans, Robin, Yomira, Danitza, María Belén. Pero no está Sofía del Carpio. Sheila, Larito, Soto, Jimena, Cristian, Matías, Camila Rivas, Kiara, Villanueva, Dayana. Ya, ya, falta James Ramos y Andrés Aguirre. Ah, y Sofía del Carpio. Uy, ya se puede hacer casi noto. Bien, chicos, van en rápido.